Nos acompaña el viceministro de Autonomías, Álvaro Ló Ruiz, para hablar acerca de las gestiones que se están realizando para la llegada de oxígeno. Un tema muy importante que mucha gente está al pendiente de cómo lo resuelven las autoridades por las grandes necesidades que se tienen respecto a este tema frente al COVID. Álvaro, muy buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenido al programa como siempre. Gracias Selma, buenos días, buenos días Rodrigo. Selma, aprovecho de felicitarte por el día de la madre, saludar a todas las madres de Tarija y de Bolivia, en ese día tan especial, ¿no? Hoy estamos en La Paz y pues nos toca felicitar a nuestra madre. Un saludo a Rodrigo. ¿Por lo menos la has llamado a tu mamá esta mañana? No, honestamente, Rodrigo, la voy a llamar recién. Estaba aquí y ya listo para la entrevista, pero en unos minutos más la llamo, Rodrigo. A mí en semanas... A lo mejor te está viendo, a lo mejor te está viendo tu mamá ahorita, ¿eh? Sí, 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 Rodrigo. Seguro está bien. Entonces, un saludo a mi mamita. Gracias por todo su apoyo, por todo lo que nos guía, nos enseña para ser mejores personas, ¿no? Entonces, un saludo a toda la población y bueno, reitero, felicidades a las madres, en especial ahora a las tarijeñas y también a todas las bolivianas. Bueno, un día lindo, el día de la madre, un día muy especial realmente para todos en Bolivia. Álvaro, a ver, vamos a hablar de temas de COVID y viendo cómo estás coordinando, cómo puedes colaborar tú, que eres el viceministro de Autonomía, es el que coordina con todos los gobiernos subnacionales. Vamos a hablar del tema de oxígeno, hablemos primero y después del tema de vacunas, que está preocupando en Tarija, porque te adelanto, parece que en Tarija se han acabado las dosis. Pero bueno, veamos el tema de oxígeno que tiene en Viro a gran parte del país. Yo estoy viendo las noticias de Cochabamba, de La Paz y bueno, el temor es que ocurra lo mismo en Tarija también, ¿no? Sí, Rodrigo, es una preocupación. Yo te quiero comentar que el día de antes de ayer nos llegó una nota de Cancillería, donde nos indicaban Cancillería en respuesta a la solicitud. Es decir, el gobernador Montes nos solicitó apoyo para la gestión del tema de lo que va a ser la compra de oxígeno desde la Argentina. Y el canciller, inmediatamente, vía digital, le mandamos la nota al canciller, ¿no? Después lo hicimos llegar de manera formal o en físico a Cancillería. Inmediatamente le enviamos a Álvaro Terrazas, viceministro de Salud, también a María René, a Alejandra Hidalgo, viceministras de Salud. Y el día de antes de ayer nos llegó la nota donde el canciller nos indica y en la parte de abajo claramente dice, ¿no? Que al respecto, os remito para su conocimiento y a fines consiguientes, la comunicación de Embajada de la Argentina, ¿no? La Embajada de Bolivia en Argentina, a través del cual informa que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Productivo de la República Argentina dieron a conocer que por emergencia sanitaria y sobre todo por razones humanitarias, se dará curso a la solicitud para Bolivia para la importación de oxígeno. En ese sentido, ¿no? En ese sentido, al existir antecedentes de igual eventualidad, las empresas deben seguir el mismo trámite ante las instancias correspondientes, ¿no? Entonces, ahora hay que apoyar para que eso llegue lo más pronto posible, Rodrigo. Como tú dices, es un afán de apoyar y coordinar con nuestros alcaldes, en este caso con el gobernador del departamento de Tarija. También hemos tenido comunicación con la doctora Reina Vaca, a quien también le hemos remitido esta nota, ¿no? Y, bueno, se está trabajando en ese tema y estamos prestos para seguir ayudando en esta situación, Rodrigo, ¿no? Bueno, a ver, primero me das una buena noticia. Me dices que están en coordinación, entonces, en comunicación con el gobierno departamental, me imagino con otros gobiernos también municipales, para estas gestiones, lo cual está muy bien. Es un poco lo que se quería, ¿no es cierto? Y, bueno, ojalá que esa línea de trabajo se profundice. Ahora, y me parece bien, está llegando el oxígeno. Ahora digo yo, y no es por ser negativo, pero digo, la pregunta es, ¿en una situación de esta alcanzará? Yo no sé de cantidades de oxígeno, pero yo creo que va a haber, y eso no solo lo digo en referencia a vos, sino al propio gobierno departamental, a los propios gobiernos municipales, va a haber que ir gestionando más, yo creo, ¿no? Sí, Rodrigo, yo, en la coordinación que teníamos con el gobernador, le solicitaba que era importante que la empresa que podría abastecer el oxígeno a nuestro departamento, pues, tendría que, tal vez, darnos un respaldo, una nota que diga claramente que tiene la capacidad para abastecer, ¿cierto? Entonces, pero creo que lo importante es que ya hay el mecanismo, ya hay la forma de cómo puede nuestro gobierno departamental empezar a traer oxígeno a Tarija, y seguramente nuestro gobierno también tiene que traer para otros departamentos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece adecuado este nivel de coordinación, y hay que empezar a aplicarlo, aplicarlo de manera inmediata, ¿no? Para evitar esa preocupación en la gente de salud, para que no falte oxígeno en nuestro país, ¿no? Bueno, está bien, esa es una buena gestión, bien por ustedes, bien por el gobierno departamental, y a seguir coordinando, a seguir trayendo el oxígeno. Escúchame, Álvaro, la otra preocupación son las vacunas. Ayer hemos visto con mucha alegría de que se ha ampliado el radio de vacunación al grupo etario de los 40 años, lo cual es excelente, pero en Tarija ya se ha anunciado que se han acabado las dosis, es decir, básicamente solo quedarían dosis para segundas dosis, ¿no es cierto? Y no hay nuevas dosis. Entonces, creo que todavía no se ha comenzado a vacunar a los de 40 años, y falta un buen porcentaje de los de 50 años, más o menos un poco menos de la mitad. Entonces, yo sé que no es tu competencia, pero sí, se te pide, obviamente, de que hagas las gestiones ante el Ministerio de Salud para que manden nuevas dosis a Tarija. Rodrigo, cabalmente, ayer ha llegado un pequeño también lote de vacunas. Entiendo que en los próximos días va a llegar nuevamente otro lote de más de un millón de vacunas, sin embargo, Rodrigo, ayer la escuchaba a la viceministra, a María René de Salud, que decía que no había ese caso, que no había ese caso. Sin embargo, voy a hacer la consulta necesaria porque es importante. Recuerda tú, Rodrigo, que uno de los principales desafíos o enemigos que tiene el COVID también era la información o la desinformación que puede generar un cierto nivel de preocupación o pánico en la población, que es entendible. Lo que sí te quiero comentar, que ayer en la conferencia de prensa que ella daba, indicaba claramente que todavía había vacunas para la primera dosis. Pero voy a revisar, Rodrigo, ¿puede ser que en algún departamento haya una situación especial? No. Voy a hablar. Habla con la gente del PAE de Tarija, Álvaro, que yo creo que la verdad te digo sinceramente, yo no tengo ninguna relación, no soy amigo, no soy pariente, nada, pero creo que hacen un buen trabajo. Quizás lo que está ocurriendo con el PAE en Tarija es que la verdad es que creo que son eficientes nomás y creo que se ha avanzado bastante con la vacunación en Tarija. Entonces yo no creo que estén mintiendo. Habla con ellos, habla con el ministerio y a lo mejor ocurre que en Tarija se está vacunando con más rapidez, digamos, ¿no es cierto?, que en otros departamentos. Pero bueno, va a ser bueno que estés en comunicación y ahí también puede ser un puente vos entre lo que es el CEDES de Tarija y lo que es el Ministerio de Salud, ¿no? Sí, así es Rodrigo, es lo que se pretende ser, tú bien lo has dicho, no es nuestra competencia, pero eso no deja de preocuparnos como tarijeños de que podamos siempre apoyar a nuestra región, ¿no? Entonces yo agradezco al gobernador Montes que me haya considerado para que podamos hacer las gestiones y de alguna manera desde donde hoy nos toca estar podamos apoyar y luchar de manera conjunta contra el COVID, ¿no? Entonces, reitero, nos hemos comunicado con el gobernador, nos hemos comunicado con la doctora Reina Baca y con algunos compañeros también de lo que es como la doctora Gail Salarcón, senadora preocupada por varios temas y otros compañeros que se han preocupado como alcaldes que nos han llamado y viendo la manera de apoyarlos o acompañarlos en este desafío, ¿no? Que tiene que ser un esfuerzo conjunto, un esfuerzo de todos para sobreponer esta situación. El día de ayer se ha dado un caso especial, 3.200 casos, más de 100 personas que han fallecido. Entonces hay que trabajar de manera conjunta, Rodrigo, más allá de los colores políticos. Hoy es la salud y la vida de nuestra gente, ¿no? Excelente, Álvaro. Bueno, a ver, quizás no debería decírtelo y perdona si soy un poco atrevido al hacerlo, pero mucha preocupación también, Álvaro, por tu partida La Paz de parte de las vendedoras de comida del mercado central y del mercado de Concepción. Dicen, hemos perdido a uno de los mejores clientes, ¿qué vamos a hacer? Lo que nosotros hemos perdido lo están ganando las vendedoras de, no sé, de Picacé en La Paz, del mercado de las... No sé, Álvaro. Te lo transmito en todo caso. A mí me han dicho las caseritas también de Concepción y también las caseritas acá del mercado central. Yo te lo transmito. Un saludo a las caseritas y que en los próximos días estaremos ahí otra vez degustando y disfrutando de la gastronomía tarijeña, pero aprovecho de mandarle también a esas caseritas un feliz día de la madre, Rodrigo. Muchísimas gracias, Selma. Para ti también, de nuevo, un feliz día de la madre. Y bueno, gracias, Rodrigo. Estaremos atentos para apoyar desde este lugar donde hoy nos toca estar, pero siempre con el corazón y con la mente en Tarija, ¿no? Bueno, estaremos en contacto, Álvaro. Son importantes estas gestiones y ya lo hemos dicho cuando te han nombrado. Va a ser muy importante que vos seas un nexo entre lo que es Tarija, las autoridades y el gobierno nacional. Un abrazo. Un abrazo, Álvaro. Chao, Rodrigo. Un abrazo. Gracias, Rodrigo.